Los pesticidas, ¿pueden afectar nuestra salud? Preguntémosle al doctor. Los pesticidas se usan para acabar con las plagas, pero también pueden dañar la salud. Puede estar expuesto a los pesticidas si los usa en el trabajo o en la casa, o si vive o trabaja cerca de lugares donde se usan. Pueden entrar en su cuerpo comiéndolos, bebiéndolos, respirándolos, o si le entran por la piel o los ojos. Si está embarazada o es una persona mayor, los pesticidas pueden afectarle más. También los bebés y los niños se afectan más fácilmente porque sus cuerpos están en desarrollo. Los síntomas pueden parecerse a los de la gripe, una alergia o un golpe de calor. Por eso a veces se confunde el envenenamiento por pesticidas con otras enfermedades. A veces se puede enfermar de inmediato. Esto se llama intoxicación o envenenamiento por pesticidas. Pero otras veces puede que no se sienta mal hasta semanas, meses o incluso años después. Si se enferma después de haber estado cerca de pesticidas, vaya al doctor lo antes posible y dígale que ha estado cerca de pesticidas. Si está demasiado enfermo para ir al médico, llame al 911. Debe llamar o ir al doctor aunque se sienta bien después de haber estado expuesto a un pesticida. Si puede, tómele una foto al envase del pesticida. Esto puede ayudar a su doctor a saber cómo atenderlo mejor. Si se enferma a causa de los pesticidas mientras está en el trabajo, dígaselo a su supervisor. Por ley, tienen que llevarlo al doctor para asegurarse que esté bien. Para más consejos, llame al Control de Envenenamientos e Intoxicaciones de California al 1-800-222-1222. Tienen expertos en venenos disponibles a cualquier hora, de día o de noche, todos los días del año y no le costará nada. Si prefiere hablar en otro idioma, no se preocupe, tienen intérpretes en más de 200 idiomas. En este video aprendimos que hay muchas maneras en que puede estar expuesto a pesticidas. Los pesticidas lo pueden enfermar. Si se enferma después de haberse expuesto a pesticidas, vaya al doctor. ¡Gracias!